Venga, no me toquen los huevos, chaval. No me toquen los cojones, oh. No me toquen los cojones. Tres puntos de los últimos 30 en juego. Yo vengo a plantear una semana más la misma cuestión. Gallego, continuar o destituir en comentarios. Me lo podéis dejar y, bueno, también os pido, como siempre, que si os gustan estos postpartidos, me gusta, suscribíos, seguidme en Twitter, Instagram... Sabéis cómo va la movida, ¿no? Vamos con el postpartido. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, Sporting 1, Huesca 1, una nueva oportunidad de revertir esta situación dramática, caótica, penosa, lamentable, históricamente nefasta, como lo queráis llamar, pero es que el Sporting no levanta cabeza ni pa' Dios. ¿Que el Sporting hoy jugó muy bien? Sí. ¿Que el Sporting hoy pudo merecer más? Sí. ¿Que el Sporting hoy se encuentra con que se queda con 10 el Huesca sin merecelo? Sí. ¿Que el Sporting hoy vuelva a pecar de primo y nos mete en gol en la que probablemente haya sido la primera ocasión clara, entre comillas, del rival? También somos muy blandinos. Un partido en el cual vas ganando 1-0 y tienes un córner a favor, no puedes poner. A sacar al córner a un pavo, al lado de ese pavo a otro. Y que al final acabe el balón en Pablo García, que tiene un centro y que casualmente salga mal. Y que de un centro, el cual tú pierdes prácticamente en el área rival de ahí, te monte en una contra. Con un tío menos, llegando a rematarte a la tu portería con dos tíos prácticamente solos en el segundo palo. Eso no lo entienden y el casó la manteca. Eso y una jugada de no estar entrenados los córneres. Eso y una jugada de no saber replegar. Eso y una jugada de que el entrenador no sé qué cojones haz que lo diga. Mira, vais a hacer una cosa. Un tío saca el córner en el área, vais a atar X jugadores. Vamos a tener un central ya atrás porque no nos hace falta subir más centrales, ¿me entiendes? Y a ver si así, por lo menos, no volvemos a hacer la del primo, la del tuntu, la del fatu perdido, que coge y mete mi gol. Cuando él saca un córner, a favor. Porque no hay la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que nos pasa. Yo rezo cada vez que sacamos un córner a favor y acabamos tirándola prácticamente a la banda o fuera. Porque acabes la jugada y por lo menos sabes que no te van a hacer una contra. Los córner a favor del Sporting, en estadística, probablemente acaben más. En estadística, repito, como gol del rival al Sporting que como gol del Sporting. Y si no, alguien que tenga los datos, que lo analice. Porque yo no recuerdo un gol del Sporting de córner. Vamos, es que ni me acuerdo. Probablemente, bueno, vale, sí, el de César el otro día en Copa. Pero en Liga no me acuerdo yo de ver un gol del Sporting de córner desde hace... Borja López pudo ser. Es que ni me acuerdo, ni me acuerdo. Me toqué los cojones, hombre. ¿Cómo puedes permitir eso, chaval? Estás jugando contra 10. Estás contra 10. Lea el partido y dices, oye, córner, dejaros de hacer el gilipollas. Vamos a tirar un centro si se remata bien. Y si no, estamos en el campo, por lo menos, posicionados de una forma eficiente para evitar que nos hagan una contra que sea el gol del empate rival. Es que somos unos primos de la Virgen. Me cago en hasta en la puta. Pero eso de que no hay culpa. No hay culpa de los jugadores. Vale, Pablo García puede tener un porcentaje de culpa por poner mal un centro. ¿Cuántos centros se ponen mal en un partido? Mil. Y que casualmente el centro que ponga la cabe en gol. Pues eso, oye, porque no está el equipo bien posicionado en el campo, joder. Es que no hay otro estudio. Que tengas un córner a favor y que te metan gol en una contra de un córner. Oye, es que además, ¿con 10? Que tienen un tío menos que tú. Que tienen un tío menos que tú. Que tienen un tío menos que tú. Y aún así consiguen hacerte la papeleta en un puto córner a favor. Es que yo no lo proceso. La neurona satura. La mi neurona dice... A ver, el opín. No, no, no. Demasiada información. Bug. Un partido que jugaste muy bien. Reconozco que la primera parte te comiste al Huesca. El Huesca no pasó de medio al campo. De hecho, el entrenador rival hizo un cambio y metió a Miquel Rico en el minuto treinta y pico porque veía que estabas comiendo. Te los quitó a Salvador y metió a Miquel Rico. Pero, joder. Vamos a ver. Cago en la hostia. Hay que tener un par de dios de frente. Te has ganado 1-0. Te has ganado 1-0. Vale. Haces cambios bastante lógicos, entre comillas, más bien tarde considero. Pero, bueno. Metes a Pablo por Craves, que tiene amarilla. Metes a Gaspi por Aitor. Que, bueno, Aitor no estaba haciendo nada y Gaspi tampoco hizo una locura. Pero, bueno. Son cambios bastante inteligentes, bastante aceptables. Pero luego lo que no puedes hacer es... Y permitite el lujo de hacer esta pecheada en un córnero. Pero vamos a ver. ¿Qué? ¿Somos nuevos aquí o aquí? ¿Que no sabemos cómo funciona el fútbol? Hombre, por dios. Hombre, es que si el centro hubiese sido un patadón y hubiese salido de línea de fondo, ya lo sé. Pero tienes que tener el plan, más o menos, no sé, visualizando la posibilidad peor de esa situación. Que sea, oye, mira, en un córnero que se nos dé mal, pueden pegaros en una contra. Pues vamos a tener estos jugadores en la frontal, estos así posicionados. Coño, no puede ser. Que te corten un centro. Que peguen un patadón a la banda. Y que luego llegue un pavo que tiene un centro y tenía a dos en el área ya. A dos del rival en el área. Uno que ya el que remata y otro por detrás solo. No, es que vamos. Bueno, sí, luego ya sale el centro de subida y el remate de subida. Pero bueno, el gol de Pedro tampoco ya la jugaba más en la hora de la historia. Que hay un balón muerto que la revienta de puta madre. ¿Entiendes? Chavales, yo que queréis que os diga. Esta situación, ¿qué hacemos con ella? Nos la quedamos, nos la comemos. Tres puntos de 30. Tres puntos de 30, joder. Tres puntos de 30. Que con esos números no se salvó. Nadie nunca en la puta historia del fútbol. Nadie nunca se salvó haciendo de cada 30 puntos 3. Pues yo que estoy haciendo el Sporting. Echemos al Gallego, ¿qué hacemos, amigú? Javier Rico esta semana decimos que ya lo tuvo en Boquillao para salir por la puerta grande. O por la enfermería, por donde queráis, como se dice aquí. ¿Qué hacemos con Gallego? ¿Qué hacemos con Gallego? Contadme en chat, en comentarios, ¿qué hacemos con Gallego? Porque yo, de verdad, hoy jugamos bien. Hoy vi un Sporting completamente diferente. Estaba diciéndolo en el directo en Twitch. Hoy estamos jugando bien, hoy estamos haciendo cosas, hoy el equipo juega, parece que generamos. Hoy hizo un partidazo Puma, pero vamos, muy buen partido Puma. Hizo un muy buen partido Guille. Muy buen partido Pedro. Hicieron bastante buen partido en conjunto. También se nota que volvió Villalba, porque Villalba también, ya, maravilloso. Pero luego, tío, es que te quedes con una cara de primo. Para encima que expulsaron un jugador del Huesca que no era segunda amarilla, pero ni de Fly. Ni fumándote un leñal de cuarta y media, ya es capaz de ver que es suya amarilla. Porque es que nos regalen la segunda amarilla del rival. La semana pasada nos regalen o nos perdonen un gol. Esta semana expulsen a un rival sin sentido ninguno. Y aún así, y aún así, somos incapaces. Somos incapaces. Bueno, como el consejo. Va a jugar un todo. No sé, peña, estoy bastante caliente. Ya me está tocando los cojones. Entre semana tenemos Copa del Rey. Yo de verdad, no sé, no sé, no sé qué opináis. Es que no sé qué opináis. No sé qué hay que hacer aquí. No sé. Yo ahora mismo estoy en Matrix. Estoy en el metaverso. No sé dónde cojones ando ahora mismo viendo esto. Pero bueno, que ya lo que hay. Hoy paro de llover aquí un poco, ¿entiendes? Igual la cosa va mejorando. En fin, compañeros. Feliz fin de semana. Que lo paséis bien. Tenéis cuidado que el COVID parece que está otra vez repuntando. Y no sé. Ya nos veremos por Twitch. Pero es que de verdad, no sé. Es que de verdad, os prometo que no sé qué cojones hacer ahora mismo con el Sporting. No sé qué cojones hacer. No sé qué cojones hacer. Estamos gastando pila partidos, pila puntos. Y vamos a pegaros una hostia en la cara que vamos a flipar. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. A todos los que me seguís en redes. En Twitter, Instagram, en Twitch. A todos los que os paséis por los directos. Y nada. Que un abrazo. Y ya os leo por ahí abajo. Un abrazo. Chao, chao.